Listo. Esta grabación es para ver lo que es estrategias de lanzamiento, precios bajos, precios altos, diferencias, lo que es PCR también, posicionamiento, sí, un poco de posicionamiento y también un poquito de lo que es publicidad, ¿ya? Entonces, déjenme, les comparto pantalla y vamos con esto, ¿sí? Recuerden, por favor, siempre estar buscando productos, no dejar el tema de buscar productos, vamos a hacerlo siempre, ¿ya? Bueno, vamos a hacer énfasis, sí, un poquito de manera de resumen, cómo encontrar productos, las características que necesitan sus productos, porque esto es lo que va a definir el éxito o el fracaso para su tienda en Amazon, es saber escoger productos. ¿Qué tipo de productos necesitan? Un producto que tenga un buen nivel de venta, ¿ya? Y pocas reseñas. En este caso tenemos 765 reseñas, que ya es un poquito elevado, ¿no? Yo hablo siempre de buscar productos que tengan un poquito menos reseñas, pero igual sirve este de acá. Vamos a ver si es que por aquí nos aparece uno que tenga menos nivel de reseñas, ¿sí? Déjenme ver, tal vez este de 81. Sí, y ya. Así. Poco nivel de reseñas, más de 50 ventas, sí, está bien, ¿ya? Y así. Entonces, encontrar este tipo de productos como los encuentran, viendo a la parte de abajo de información del producto. Recuerden esto, esta semana yo voy a hacer énfasis, porque ya quiero que me empiecen a mostrar sus productos. Créanme que no me han mandado ni un mensajito para decirme, Kevin, puedes revisar mis productos en la sesión y demás cosas, ¿sí? Entonces, miren, aquí yo me meto, ¿no es cierto?, a la clasificación de los más vendidos, ¿ya? Y me aparecen un montón de productos. Voy acá donde dice últimas novedades para ver qué es lo que está en tendencia, ¿sí? Me aparecen las carpas, me aparece este trampa para moscas de fruta para interiores. Chévere. Un producto funcional. También tenemos productos del momento. Revisamos, ¿sí? Entonces, empiecen a buscar productos chéveres. ¿Por qué ahorita está de moda, miren, esto de las moscas? Entendiendo el contexto de esta situación. Porque está lastimosamente esta plaga de los mosquitos en Estados Unidos, ¿sí? La gente está buscando mata moscas de manera ojete. Miren, este producto tiene 22 reseñas y más de mil ventas en el mes, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo quiero para ustedes. Entonces, recuerden, no se metan con productos que tienen más de mil reseñas. Las reseñas son estas calificaciones que dice acá, ¿ya? Si tiene mil, dos mil reseñas, no. ¿Por qué? Porque es un producto que ya está bien posicionado. Y nosotros, como nuevos, no vamos a poder competir, ¿sí? Esto es como todo en la vida. Si me pongo un restaurante de pollo frito, no me voy a poner al lado del KFC, porque me va a hacer pedazos, ¿ya? Entonces, este tiene 264 reseñas, más de 3 mil ventas. Acá nos indica el mes pasado, que son los últimos 30 días. Así que si yo me empiezo a vender este producto, ¿sí? Yo sin reseñas, con cero reseñas, voy a poder empezar a conseguir cierto número de ventas, ¿sí? Eso nada más a manera de resumen, ¿ya? Igual esto vamos a revisar todos estos días. Necesitas un pequeño resumen para que se les quede grabado, por favor. Esto es bien importante, porque tengo gente que ya está más avanzada y no he visto que han hecho avances, no han hecho mejoras, no han sacado nada de todo lo que yo me la paso hablando acá. Entonces, a mí no me... No... Yo no quiero aprender, yo no quiero hacer esto. O sea, yo ya lo manejo a la perfección. Yo quiero que ustedes lo hagan y para eso deben buscar estos productos. Recuerden, para buscarlos, pueden abrir cualquier producto. Van a la parte de abajo, información del producto, y seleccionan las clasificaciones, ¿sí? Y ahí empiezan a ver productos que tengan pocas reseñas. Ver el top 100. Recuerden, aquí o este de acá que dice trampas para control de plagas. ¿Por qué? Los que están en el top 100 son los que mejor venta tienen. Y ahí van a buscar, a ver que esté uno con pocas reseñas, o se meten a últimas novedades o productos del mundo, ¿ya? Y ahora sí vamos al tema central de la sesión de hoy, ¿sí? Estrategias de lanzamiento. Bueno, entonces yo digo, chévere, ya hice caso a lo que me dijo Kevin, y ya voy a lanzar yo mi propio producto para empezar a vender. Entonces, como yo ya sé qué producto debemos coger, voy a lanzar esta trampa para moscas, sí, para interiores, ¿ya? Pero, al yo empezar a vender este producto, yo no tengo reseñas. Recuerden, Amazon lo que más pesa son las reseñas. Hay gente que paga hasta 100 dólares por una reseña, ¿sí? Hay gente que vive de dejar reseñas a productos de Amazon, ¿ya? Entonces, si yo no tengo reseñas, no tengo esa validación social, no tengo esa prueba social, ¿sí? Entonces, como todo en la vida, si alguien sale, ¿no es cierto?, en la televisión, estos famosos, este Chito Vera, que es el peleador, ¿no?, del Ecuador ahorita, y dice, te recomiendo los aceites lubricantes para carro Valvoline, con la B de Chito Vera, ¿sí? Entonces, la gente dice, no, te voy a ir recomendando Chito Vera, seguro es un buen producto, sale la Antonio Valencia también, y demás gente famosa recomendando productos. Es la misma prueba social, llevada acá a Amazon son estas calificaciones o reseñas. Para que tengan la idea, ¿no es cierto?, de cada 100 ventas, apenas el 3 al 5% dejan reseñas. Entonces, estas reseñas son bien difíciles de conseguir. Al principio, yo les recomendaré siempre que pidan ayuda, aunque esto va en contra de las políticas de Amazon, pero es necesario y justo, porque ellos hasta pagan. Los sharks, los tiburones, las ballenas de Amazon pagan, ¿sí?, por conseguir reseñas. Entonces, ustedes pidan ayuda al hermano que está en Estados Unidos, al primo, al amigo, al exnovio, a la exnovia, pidan ayuda a toda la gente que está en Estados Unidos. No importa, incluso hasta que no se lleven bien. Escriban, pidan ayuda. Cuando ustedes piden ayuda, están activando igual algo muy importante en la vida. ¿Sí? Recuerden, la gente que pide ayuda ha logrado grandes cosas en la vida. ¿Sí? No el hecho de que a mí me va bien, que yo soy exitoso y todo, no voy a pedir ayuda, no. Yo hasta el día de hoy pido ayuda a mis hermanos que están en Estados Unidos, pido ayuda a mis amigos, pido ayuda hasta a mis clientes de Estados Unidos, y pido, pido, pido. Si pueden ayudarme, bienvenido sea. Y si no, no ha pasado nada. ¿Ya? Entonces, siempre que lancen sus productos, traten de conseguir por lo menos unas tres reseñas, unas cinco reseñas. ¿Ya? Vamos despertándonos. Todos, actívense, por favor. Si no se me duerman, pongan bastante atención a lo que estamos hablando. ¿Sí? Entonces, primero paso número uno, conseguir reseñas. Necesitan por lo menos dos reseñas o tres. Si pueden conseguir cinco, chévere. Hay un estudio que indica que las calificaciones, las reseñas, aumentan, ¿sí? La probabilidad de compra. Ya, ya, recuerden esta palabra. La probabilidad de compra hasta un 100%, ¿sí? Si tenemos reseñas. ¿Ya? Entonces, a nosotros no nos sirve de nada pagar publicidad, hacer un montón de cosas en Amazon, si no tenemos reseñas. ¿Sí? Si es un buen producto, va a vender. Pero con las reseñas va a vender multiplicado por tres, por cinco, por diez, hasta por veinte. Y eso es una cadena bien chévere, porque si vamos teniendo reseñas, ¿ya? El producto empieza a vender. Y si empezamos a vender, cada día aparecen más calificaciones, aparecen más reseñas. Porque solo la gente que compra el producto puede dejar reseñas y calificaciones. ¿Ya? Recuerden que pueden interrumpirme en cualquier momento para alguna pregunta, alguna cuestión, alguna duda que tengan. No pasa absolutamente nada que sea del tema, ¿sí? Bueno. Entonces, esas primeras reseñas son oro para ustedes, ¿sí? Eso va a ayudar a potenciar su estrategia de lanzamiento. Y aquí vienen dos formas de trabajarlas que yo he resumido para ustedes, para que sea fácil. Y es la siguiente. Una. Lanzar con un precio súper económico y conseguir ventas masivas para conseguir el posicionamiento de Amazon, ¿ya? Dos. Tener un precio súper elevado y gastar bastante dinero en publicidad. Y que ese dinero de publicidad se debite de las ventas. ¿Sí? Entonces, cada una tiene sus pros y sus contras. Precio bajo, muchas ventas. Precio alto, ¿sí? Pero bastante publicidad y tratar de igualar esas ventas o incluso a veces hasta superar. En mi experiencia propia, ustedes tienen que probar diferentes técnicas. No pueden regirse nada más por una sola cosa, ¿sí? Entonces, si alguien dice, es mejor lanzar con precios súper económicos y pagar un poquito de publicidad porque se va a vender, está bien, es válido. Pero si alguien dice también lanzar con un producto con precio un poco más elevado, digamos que el producto como este de acá que vale 30 dólares, es ponerlo en 50 para dirigir esos 20 dólares directamente a publicidad para ver cómo se vende. Entonces, todo es válido en Amazon. No está escrito en piedra nada. Esto es realmente mucho de sentido común, mucho de iniciativa, de experiencias, de pruebas y demás cosas, ¿ya? ¿Cuál es el fin de estas dos estrategias que yo les doy ahorita? Vamos a ver un sinfín de número ya con sus productos y en el camino de las capacitaciones, ¿sí? Actívense, actívense. El fin de esto es de que ustedes consigan posicionamiento. ¿Qué es el posicionamiento? Que ya igual lo hemos hablado en sesiones anteriores y no pasa nada, lo repetimos siempre. El posicionamiento es que cuando yo ponga esta frase, trampa para moscas, miren esta de acá, ¿sí? Cuando yo ponga esta frase, trampa para moscas en el buscador, miren, ahí está el buscador. Cuando yo escriba esto, déjame ver si está grabando, si está grabando, perfecto. Entonces, cuando yo escriba esta trampa para moscas, la idea es que el producto que yo estoy vendiendo aparezca en la parte más alta de búsqueda, ¿sí? Miren, estos son patrocinados, ¿ya? Entonces, yo me voy un poquito más abajo y empiezan a aparecer los que tienen posicionamiento orgánico, ¿sí? Entra para moscas, ¿ya? Entonces, esto se llama posicionamiento. Cuando ustedes vayan a empezar a vender en Amazon sin reseñas, con cero posicionamiento, muy seguramente van a estar en la página 20 o incluso casi, casi que no van a aparecer, ¿ya? Entonces, cuando ustedes empiezan con Amazon, tienen que posicionarse, ¿sí? Entonces, hacemos el 70% con un buen producto, pero hacemos el otro 30% con una buena técnica de lanzamiento, una buena estrategia publicitaria, con un buen precio y con un buen análisis del producto que estoy vendiendo porque puede ser que una estrategia de lanzamiento funcione para un producto de cierta categoría, por ejemplo, esto de aquí que son trampas para moscas, ¿no es cierto? Y puede que tal vez en otro producto funcione mejor otra estrategia. Y recuerden, esto hay miles de cosas y si a ustedes les ocurre alguna idea, yo soy muy abierto de escuchar a todo mundo porque de esa manera yo he conseguido muchas cosas, ¿sí? Ya vamos a ver también de cómo seleccionar productos con los proveedores de China porque yo últimamente les he pedido recomendaciones a ellos de los productos que tienen en tendencia, que se están vendiendo bien, que están comprando bastante a nivel internacional y créanme que me han dado buenos resultados, ¿ya? Entonces, vamos. Si vamos ahí con mucha energía el día de hoy, vamos empezando este día lunes con fuerza. A ver, entonces, la idea es que ustedes consigan posicionarse y cómo consiguen posicionarse generando ventas. No hay otra idea más clara que esa, ¿sí? Entonces, cuando la gente busque este término o esta frase que dice trampa para moscas de interior para el hogar, yo lo que quiero es de que mis productos aparezcan en la parte más alta. Dejemos que se cargue. Entonces, yo lo que quiero es que el producto empiece a aparecer en la parte de arriba, ¿sí? Como estos de aquí, pero orgánicamente. Puesto 1, puesto 2, puesto 3. ¿Ya? Puesto 4, 5, 6. Este patrocinado no cuenta. Puesto 7. Miren, aquí aparece el producto orgánicamente, si se fijan. Miren, este producto de acá está aquí en el puesto número 7. Pero esto, ¿cómo lo consiguió? Haciendo publicidad. Haciendo que su producto aparezca en la parte de arriba pagando, ¿sí? Entonces, cada clic, recuerden, tiene un costo. Y ese costo es diferente de cada categoría. Hay categorías que valen 20 centavos. El clic es esto. Miren, meterse. ¿Ya? Yo me meto aquí, he pagado, o sea, me he pagado yo como comprador. Pero el vendedor de este producto está pagando ahorita quizás unos 20 centavos. O quién sabe si será un dólar o dos dólares. ¿Ya? Entonces, me meto otra vez por acá. Y estoy pagando otros 40 centavos. Entonces, mucha gente a veces tiene la idea errónea, ¿sí? De que si yo me vuelvo a meter y sigo gastando y sigo gastando, no. Amazon es súper intuitivo y sabe que la competencia hoy en día es hasta desleal. Entonces, hay mucha gente que tontamente a sus competidores se la pasan todo el día dando clics, así. Creyendo que cada clic le va a costar. No. Cuesta nada más el primer clic. Y yo puedo estar así todo el día y eso ya no va a costarle a este vendedor. Entonces, Amazon hizo eso porque había competidores desleales. Entonces, miren cómo es la gente de mala. ¿Sí? Entonces, pero esa gente como es tontita y no conoce la plataforma, yo como sí la conozco y cuentan conmigo, saben que eso no tiene ninguna afectación para sus productos ni nada. ¿No es cierto? Pues volviendo acá, miren, el producto se ha posicionado. Vamos contando el puesto. Los patrocinados, recuerden, no valen. Esto no es posicionamiento. Esto es publicidad. Yo lo que busco es posicionamiento orgánico. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Este es patrocinado, ¿no? ¿Vale? Siete. Ocupa el puesto número siete para la frase exclusivamente, vemos en el motor de búsqueda, trampa para moscas de interior para el hogar. Sí, es una frase extensa, pero él está posicionado en esa frase en el puesto número siete. ¿Sí? ¿Cómo ha conseguido esa venta? Pues, ese posicionamiento lo consigue a través de ventas. Entonces, cuando la gente se ha metido acá a buscar esta frase, ¿sí? Se meten aquí y él seguramente antes ha de haber sabido hacer publicidad acá, en ese patrocinado. Y al momento que empieza a vender, él se empieza a posicionar. De la página 20 empieza a aparecer en la página 10, luego en la página 5, luego en la página 2, luego en la página 1. Y una vez que está posicionado, él decide apagar su publicidad. Tal vez estará haciendo publicidad en otros términos de búsqueda, en otras frases, en otras palabras. ¿Ya? Entonces, miren. Y ya él, con este posicionamiento, ella no está pagando publicidad. ¿Quién sabe? Quizás las personas que están pagando publicidad, miren este de aquí, que está aquí abajo, quizás él esté pagando cada clic 50 centavos, un dólar, dos dólares. ¿Sí? Miren, acá está el patrocinado, vean. ¿Ya? El de arriba, ¿sí? Para que vean. Entonces, ya de paso, él está posicionado y ha seguido haciendo publicidad. Está perfecto. ¿Sí? Mientras más también, ustedes aparezcan a los clientes, al público, hay algo que se llama, ¿cómo es? Entonces, pues, podríamos decirle recordatorio visual, o decirlo de esa manera, que inconscientemente, si vemos un producto varias veces, también genera una atracción, hace que sea llamativo, por lo cual, damos clic y se genera una venta. ¿Ya? Pero yo de esta persona, yo ya pagaría la publicidad, porque vemos que incluso el posicionamiento orgánico está más arriba que la publicidad que está pagando. Seguramente la publicidad en esta categoría es costosa, ¿sí? Porque son productos caros, miren, de 50, 20, 25 dólares, ¿ya? 30 dólares, pues, seguramente estará costando un dólar o dos dólares el clic. Entonces, él ha ido consiguiendo ventas para posicionarse justamente. ¿Ya? ¿Qué estrategia? Podemos ver que él puede estar utilizando, vemos que ocupa una estrategia de descuentos, ¿sí? Que es igual, ustedes cuando empiecen a vender, vamos a sacar para cada uno de ustedes, un descuento, una oferta de relámpago, pero de paso también un cupón, ¿sí? Aquí no vemos un cupón, ya les voy a mostrar un producto que tenga un cupón. Déjenme ver un producto que tenga cupón. Ya, aquí, este es un cupón. Entonces, miren, aquí está un cupón, ¿sí? Esto yo voy a hacer igual con cada uno de sus productos. Yo voy a hacer que tengan este descuento de color rojo y voy a hacer que tengan también lo que es el cupón de color verde. ¿Por qué? Inconscientemente, de igual forma, miren que este color verde me llama la atención a mí, al cerebro mío, a mis ojos, me llama la atención. Y no se diga este color rojo, ¿sí? Esto también llama la atención, el rojo llama la atención. Entonces, si un producto tiene el cupón y tiene el descuento de color rojo, va a llamar súper fuerte la atención de las personas y va a generar venta, por ende, mejora el posicionamiento, ¿ya? Entonces, habría que analizar cuánto vale este producto, cuánto cuesta ya puesto en Estados Unidos. Vamos a revisarlo de manera breve. ¿Sí? A ver cuánto vale. Ahorita me estoy descargando esta imagen, por si acaso. Y ahí voy a Alibaba. ¿Sí? Vamos a ver a cómo está. Vamos a ver. Download acá, perfecto. Ahorita ya cargué la imagen, ¿sí? Y vamos a ver, a ver, a ver, a ver si es que encontramos el producto. Si no lo encontramos, pues igual no pasa nada. Sí, a veces es un poquito medio difícil cuando es un producto similar a otros, porque hay productos de estos que son tipo ventiladores hasta aires acondicionados. Entonces, este ha sido trampa para matar moscas, ¿ya? Déjenme ver, trampa para matar moscas, a ver si es que tal vez con otra imagen. A ver, no, igual este nos va a aparecer como un ventilador. ¿Sí? Déjenme ver si es que lo colocamos acá. Trampa para moscas. Circular. A ver, déjenme ver. A ver si es que ahí nos aparece tal vez. Si hay un producto, hay productos a veces que son un poquito más difíciles de encontrar. ¿Ya? Para ver la estrategia de lanzamiento. Bueno, no, no me aparece como tal, ¿sí? Déjenme ver si lo busco con imágenes de Google. A ver si es que ahí me aparece. Buscar con imágenes de Google. De Google. Vamos a ver. Amazon, 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 Dyson. Nada, me aparece solo de Amazon, de Alibaba, de AliExpress, ventilador eléctrico. Yo no quiero ventilador eléctrico. Esta es una trampa para moscas. Listo, listo, esto. Ya. Listo, perfecto. No, no, no me aparece el producto por imágenes de Google. ¿Ya? Entonces, a veces hay productos que sí, que son un poquito más de buscar. No vamos a perder el tiempo porque la sesión es para, posicionamiento. ¿Ya? Vamos a revisarle un poquito en el Revenue Calculator. Eso sí podemos hacer. Vamos a ver. Revenue Calculator. Recuerden, es el calculador de costos de Amazon. para ver cuánto vale el producto puesto allá en China, de China a Estados Unidos. Lo ponemos a continuar como invitado. Voy a la parte de abajo, en la descripción del producto, donde dice ASIN. Sí, vamos donde dice ASIN. Acá me aparece ASIN. Esto de acá, que es el código identificador del producto. ¿Ya? Esto es como el número de cédula de los productos. Y vamos a ver si es que aparece, porque igual a veces estos, este calculador a veces no coge a la perfección. Chévere, nos salió la primera. Recuerden, si a ustedes se les traba, intenten, intenten otra, otra y otra vez, hasta que funcione. Casi siempre en la noche falla. A las nueve de la noche en adelante, a mí siempre me falla full. Ahorita está funcionando bien. ¿Ya? Entonces, aquí nos dice esto, que Amazon está cobrando 12 dólares con 18 centavos por vender este producto, por almacenar, por enviarlo, por todo. La ganancia es de 17 con 79. A esto habría que restarle el valor del producto como tal. ¿Sí? No lo encontramos ahorita en Alibaba. No hay ningún problema. Ya con tiempito se puede hacer. ¿Ya? Pero para que ustedes tengan una idea, siempre el margen neto, pues, debe salir arriba de los 50, del 50%. ¿Sí? Siempre el margen neto arriba del 50%. De ahí, el costo del producto será un 20% o un 30% y la ganancia viene siendo esa diferencia, ¿no? Será un 25%, será un 30%, tal vez la ganancia, ¿no es cierto? Entonces, hay que ver cuánto costará el producto como tal. ¿Sí? Sin embargo, yo lo que les puedo decir, esta estrategia que yo veo de esta persona, sí está lanzando un precio económico del producto. ¿Ya? Porque vemos que el costo real del producto que él ha puesto es de 50 dólares. ¿Sí? Pero yo también a veces sé aplicar técnicas que subo el precio, empiezo a vender, ¿ya? Y le bajo full. Pero, o sea, le subo no al precio que, al precio meta, sino incluso hasta exagerado, para pagar publicidad, para mandar unos 20 o 30 dólares a publicidad. Y una vez que yo empiezo a vender, yo le digo al Amazon, ok, ahora lo voy a poner en 30 dólares. ¿Para qué? Porque esta oferta relámpago, esta no, no hay ninguna opción que Amazon me diga, coloca oferta relámpago. No, esta oferta relámpago que aparece aquí de color rojo, únicamente es cuando yo vende un producto durante unos 5 días, y al sexto día le hago un descuento. O sea, en el precio hago la modificación, nada más. Y Amazon interpreta cuál es el porcentaje. En este caso es el 40%. El máximo, ustedes van a poder hacer, de porcentaje de descuento, va a ser del 50%. Sí, el máximo va a ser del 50% para sus productos. ¿Ya? Entonces, por favor, vamos a trabajarlo esto de esta forma, ¿sí? Con cupones de descuento, con oferta relámpago, y vamos a trabajarlo de esa manera, ¿ya? También tenemos algo que se llama PCR, ¿sí? Este PCR, ¿qué es lo que viene siendo? Este PCR viene siendo un periodo de tiempo, ¿ya? De 8 días, en el cual yo tengo que vender el producto, ¿ya? Entonces, en ese periodo de 8 días, yo tengo que vender el producto, para posicionarme, ¿sí? Entonces, si yo no empiezo a vender ese producto en los 8 días, estoy perdiendo posicionamiento. Entonces, ustedes, todo lo que vayan a trabajar en publicidad, en ventas y demás, planifíquese siempre en este lapso de 8, 8, 8, 8, 8, ¿sí? Entonces, si yo en 8 días empiezo a vender cuando la gente busca esto de trampa para moscas de interior para el hogar, yo le digo Amazon, yo le digo Amazon, te pago una publicidad para que cuando la gente busque esta palabra aparezca mi producto y si empieza a venderse cuando la gente busque eso, Amazon me posiciona, pero Amazon hace su estudio y hace su análisis y dice cada 8 días. Entonces, si tú hoy empiezas a hacer tu publicidad y empiezas a vender en 8 días, tienes que generar ventas para posicionarte en esa palabra. Ahora, no hay un número exacto de ventas que ustedes deban tener para posicionarse. Con quien empiecen a vender está bien, ¿sí? Pero para que tengan una idea, todas estas frases tienen diferentes niveles de búsqueda, ¿ya? Hay frases que tienen 10,000 búsquedas, otras 20,000, otras 6,000, otras 1,000, siempre va a ser un poquito más sencillo posicionarse en frases largas, extensas, como esta de aquí. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palabras. A mi punto de vista, aquí esta persona está cometiendo un pequeño error, porque ella tiene bastantes reseñas, tiene 260 reseñas. Tal vez debería achicar un poco esas frases y hacer frases exactas de 3 palabras, de 2 palabras más pequeñas, ¿sí? Ahora ustedes que están empezando podrían trabajar con frases un poco más extensas, o a su vez probar frases pequeñas. Por ejemplo, trampa para moscas, o trampa moscas, exactamente las dos palabras, ¿sí? O trampa anti mosquitos hogar, una frase muy pequeñita, ¿ya? Porque recuerden, la gente es perezosa, y no van a estar escribiendo un texto mega grande. Ustedes háganse incluso esta pregunta, cuando ustedes buscan algo, si ustedes lo buscan de esa forma, ¿sí? Si lo buscan de esa manera tan extensa, ¿ya? Entonces, por favor, vamos a trabajarlo esto de esta manera, ¿sí? Este PCR, igual recuerden, si ahorita que yo lo menciono, no lo comprenden muy bien, no hay ningún problema, esto lo van a entender súper bien, cuando trabajemos ya directamente los tipos de publicidad, mañana podemos revisar los tipos de publicidad, ¿sí? Entonces, haciendo un resumen de todo esto, ustedes tienen que, de ley sí o sí, aplicar una estrategia de lanzamiento. Pueden hacer con un precio bajo, y ventas masivas, ¿ya? Si es que han seleccionado un buen producto, porque si no han seleccionado, pues, de malas no van a vender, pero como tienen mi ayuda, tienen mi soporte, yo les garantizo que van a tener un buen producto, ¿ya? Y la otra técnica es subir el precio más que el precio meta, decir, bueno, yo me siento bien con un precio de 20 dólares, es un precio en el que estoy ganando bien, se está vendiendo bien, pero quiero probar, y entonces le subo a 40 dólares, y pongo 20 dólares para publicidad, y voy viendo cómo reacciona el mercado, a ver si genero full ventas, y en poco tiempo me posiciono, o si es que al contrario, en vez de posicionarme rápido, no consigo las ventas, y dejo de posicionarme, y me mantengo igual. Entonces, ustedes deben encontrar su punto de equilibrio, su mejor estrategia para vender. Y vamos a revisar muchas formas más. El PCR, tiempo de 8 días en el cual yo debo generar cierto nivel de ventas, ¿sí? No está determinado qué número de ventas debo generar, pero miren, para que ustedes se posicionen en una palabra al principio, generarán tal vez una venta, dos, tres ventas al día, ¿sí? Un producto pequeño de 20, 15 dólares, ¿ya? Al momento que estaban, van teniendo más reseñas, van posicionándose en otras palabras y demás cosas, su venta va subiendo, ¿sí? Entonces, de lo que están en la página 2 o en la página 3, van a empezar a aparecer en la página 1, y luego en la parte de arriba. Entonces, por eso ustedes deben escoger productos con poca competencia, productos nuevos, porque es sentido común nada más. Un producto que acaba de salir el día de ayer, no va a tener competencia, porque es algo nuevo, ¿no es cierto? Entonces, siempre escogen productos nuevos, no cosas que estén en el mercado ya más de un año, sí, escogen cosas nuevas. ¿Ya? Y el posicionamiento, que viene siendo lo que es posicionar sus frases en sus productos a través de las ventas, ¿ya? Para dejar de pagar mucho dinero en publicidad, ¿sí? Eso nomás sería. Entonces, recuerden, esta sesión está grabada para las personas que tienen el soporte conmigo, y tal vez no han podido asistir por alguna situación, ¿sí? Pero yo no siempre voy a grabar todas las sesiones, así que por favor traten de asistir, traten de tomar nota a las y a estas cosas que yo hablo, que son muy importantes, y yo les voy a dar lo más que yo pueda hacer siempre en ayudas, escríbanme a WhatsApp, tengan toda la confianza de escribirme, sea la hora que sea. Tengo un cliente que él siempre me está llamando, siempre me llama, me llama a las ocho de la noche, a las diez de la mañana, me llama, ¿sí? Entonces al principio sí le dije a él, por favor no me llames a las ocho de la noche, porque a veces estoy en sesión, o ya estoy descansando. Pero sí le dije, si es algo urgente, hasta las nueve de la noche, llámame, y si no, mándame un mensajito. Ustedes también, aprovechen, aprovechen, porque hay gente que sí me está sacando el jugo al máximo, y todo. Entonces, todas las dudas que ustedes tengan, escríbanme al WhatsApp, mándenme al WhatsApp, porque yo aquí, en esta agendita que yo tengo, yo voy anotando absolutamente todo, ¿sí? Entonces, yo en esta agendita que yo tengo, voy anotando aquí, todos los nombres de ustedes, pongo el nombre de sus tiendas, anoto todo, y miren, aquí hay un montón de gente que ha sacado provecho, pero he visto que ustedes no me están sacando el jugo como corresponde. Entonces, por WhatsApp, escríbanme todo lo que ustedes quieran, y en las sesiones vamos revisando, y yo también les voy mandando un mensajito, un audio, y les digo, miren, este es así, y así, por favor, no se confunda, les voy guiando, para que las sesiones sean más provechosas, por así decirlo. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy, ¿ya? Y nos vamos a conectar el día de mañana, a la persona que empezó desde hoy día, no se preocupe, yo el día de mañana le voy a dar lo que es una inducción extensa, y la voy a igualar al máximo, para que comprenda todo lo que estamos hablando. Porque me quedaron algunos vacíos ahí. Sí, no se...